Música ¿Qué tal amigos de Cars México? Pasión por los automóviles Encendamos la máquina Y acompáñenos Hoy en Cars México El adiós Fallece el presidente del grupo Fiat Chrysler La nocturna Chevrolet presenta el Trax Midnight La despistada El programa Top Gear Se queda sin pista de pruebas Entrevista Raúl Peñafiel Director General de Land Rover Jaguar en México Nos habla del futuro de estas marcas En nuestras pruebas BMW i8 Cuando los sueños se vuelven realidad Toyota Camry SE Adiós al aburrimiento Usted sabe qué hacer en caso de un choque Le damos algunos importantes consejos Así Arranca Cars México Bien amigos de Cars México Pues vamos con las noticias de esta semana Y tenemos la nota del adiós Pues resulta que sorpresivamente Sergio Marchione CEO O presidente mundial del grupo Fiat Chrysler Lamentablemente falleció Pues sí Resulta que él entró a una operación Sufrió una embolia Que obviamente nadie esperaba Y pues bueno Ya no salió de la operación Esta noticia Pues sacude al mundo automotriz En específico al grupo Fiat Chrysler Y bueno pues ahí está esta noticia Él incluso un día antes del fallecimiento Había anunciado su retiro anticipado Él había dicho que se retiraba Hasta abril del año entrante Y bueno pues esta noticia Tomó por sorpresa Pues no sólo a los miembros del grupo Fiat Chrysler Sino a toda la industria automotriz ¿Cómo ves Jorge? Híjole pues muy lamentable La verdad que lo acabamos de ver En la conferencia Que marcaba la dirección de Chrysler Y pues muy de sorpresa Que ya el día de hoy No lo tengamos Así es Bueno pues una triste noticia Para toda la industria automotriz Y bueno pues en su lugar Se queda el señor Mike Manley Que ya había sido anunciado Lo cual esperemos Que pues no afecte A las operaciones del grupo Fiat Chrysler Así que bueno pues Nuestras condolencias Para la familia de Fiat Chrysler Obviamente parte de la familia automotriz No sólo de México Sino de todo el mundo Pero vamos a una noticia Un poco más agradable Y pues tenemos la nocturna Pero a ver Platícanos Jorge ¿De qué se trata? Así es Chevrolet presentó Una nueva versión De su famosa camionetita La Trax En una versión Midnight Y pues como el nombre lo indica Es una camioneta Donde todo es negro Con algunos acentos En parrilla En los logos Este cromados Pero principalmente Hasta los logos de Chevrolet Son negros Rines de 18 pulgadas En color negro Los interiores de igual manera Y pues con el equipo Que nos viene acostumbrando Chevrolet La verdad Con mucha tecnología Mucha conectividad Una camioneta Que la verdad Se ve muy bonita Incluso el color Es color negro Onyx Esta versión Serán apenas Unas 400 unidades Que se venderán en México A finales de agosto Y el mismo Pedro Ruiz Pensaban por ahí Pensaban por ahí De que bueno Se lo acaban de inventar O se lo copiaron Otra marca Que por ahí también Presentó Sus versiones Midnight Las cuales A mí en lo particular No son muy de mi agrado Porque siento que es una estrategia Más de marketing Que realmente Un modelo especial Digamos que su cualidad Es que es completamente negro Entonces Pues córrele a la agencia Para que la vea Y si le convence Pues sea de los Afortunados 400 Que van a tener Oportunidad de adquirir Esta Trax Midnight Pero bueno Pues ahí está La nota de Chevrolet Y su nueva versión Y vámonos con la última Que es La despistada ¿Y por qué digo La despistada? Pues resulta que El famoso programa De televisión Top Gear Pues se queda Sin pista de pruebas Esta pista Donde veíamos Estrellas de cine Este pilotos Y demás Pues hacer el recorrido Para tomar un tiempo Que después se presentaba En el programa Pues esta pista Ya se había anunciado Desde el año pasado Que se iba a construir Un complejo Multifamiliar Ahí Un centro habitacional Y bueno Pues ahora Pues ya el anuncio Pues se volvió realidad Ya empezaron las obras Entonces los amigos De Top Gear Ya no van a tener Esta pista Y después de la salida De Jeremy Clarkson Y todo su equipo Pues este programa No ve la suya ¿Tú cómo ves? No, pues de mal en peor La verdad que esa pista Era un personaje más De este programa No sé entonces Ahora dónde van a probar Sus vehículos Y van a tener invitados Que puedan correr En la pista La verdad que pues Ya no saben ni qué hacer Seguramente encontrarán Otra pista Aunque no se ha dicho cuál A lo mejor ahí Ahora resulta que A lo mejor hacen Un circuito callejero No sé a ver qué se inventan Y nada más Como dato curioso El auto que se quedó Con el récord Digamos de tiempo En la famosa pista De Top Gear Fue un McLaren 650LT Que pues ahora Ya no tendremos La oportunidad De ver otro vehículo Que rompa ese récord Si buscarán una nueva pista Y habrá nuevos récords Pero bueno Pues así las noticias En Cars México Continuamos BMW hizo que creyéramos Algo que parecía imposible Que el nuevo i8 Es el automóvil deportivo Del futuro Una afirmación creíble De que un automóvil Puede ser audaz Exótico Y de vanguardia El i8 Marca el regreso De BMW A una parte del mercado Con la que había Coqueteado en años pasados Con modelos Como el Z8 Y el M1 El i8 Es un sucesor Con lo mejor De lo que intentaron Lograr estos vehículos Está hecho De los materiales Más ligeros Y más resistentes Con las técnicas Más avanzadas Que BMW Podría aplicar Es un híbrido Que está impulsado Por un motor De gasolina Y de electricidad Con un tren motriz Con tracción En todas las ruedas La plataforma Life Drive De BMW Es el genio Detrás del i8 Combina Una célula De pasajeros Y puertas De plástico Reforzado Con fibra De carbono Inyectado Con resina CFRP Con un subchasis Delantero Y trasero Con estructuras De choque En aluminio Para crear Un cuerpo Super ligero La tina De resina Es un 50% Más ligera Que si hubiera Sido hecha De acero Y un 30% Más ligera Que si hubiera Sido de aluminio En el interior Se esconde La masa Normalmente Punitiva De un motor De combustión Un motor Eléctrico Y un paquete De baterías De iones De litio El peso Total Es de 1560 Kilogramos La potencia Proviene Principalmente De una versión Modificada Del 3 cilindros De gasolina Turboalimentado De 1.5 litros Con 231 caballos De fuerza Que encontramos En un mini Cooper Este se ubica En la parte trasera En la parte delantera Hay un motor eléctrico Híbrido Sincrono De 131 caballos De fuerza Y 184 libras Pie Que impulsa Las ruedas delanteras Es de diseño propio De BMW Y ofrece una entrega De par Más equilibrada La potencia Combinada Para el i8 Es de 374 caballos De fuerza Y 420 libras Pie El motor No solo impulsa Las ruedas traseras A través de una Transmisión automática De 6 velocidades Sino también Por medio De un motor eléctrico De generador De arranque De alta salida El motor eléctrico Híbrido Sincrono De BMW Se lleva Una gran parte Del crédito Del elevado rendimiento Del i8 El motor eléctrico No se agregaría Tan visceralmente Al desempeño Del i8 Sin una segunda parte Clave De la tecnología Del tren motriz Nos referimos A una transmisión Automática De 2 velocidades Dedicada exclusivamente A este motor eléctrico Selecciona el modo Sport Y el automóvil Mantendrá una marcha A altas revoluciones Persiga la línea roja Y el motor se siente Deseoso y poderoso Pero nunca más Que cuando simplemente Está circulando En una marcha alta En una autopista O realizando Un adelantamiento Sin prisas La dirección Por su parte Es definitivamente Más de un turismo Que de un automóvil Deportivo El i8 Es receptivo Y preciso Resulta más increíble Cuando piensas Que todo proviene De un motor de gasolina De 3 cilindros Y algo de electricidad Abra O mejor dicho Eleve las puertas Del i8 Y será recibido Por una cabina Que es extremadamente Bella Los materiales De alta calidad Agradablemente acabados Se presentan De una manera Interesante Y ligeramente Futurista La posición De conducción Y los controles Están ubicados En su totalidad Como cabría esperar En un automóvil Deportivo BMW O un GT Puede sentarse De largo Y muy abajo El conductor Y acompañante Entran y salen Sin mucha dificultad Pero tampoco Es la maniobra Más sencilla Y más aún Si la talla abdominal Es muy cercana Al obeso El equipo estándar Es completo E incluye Control de clima Control de crucero Con función de frenado Pantalla de visualización Frontal Conectividad Bluetooth Y USB Monitoreo De presión De llantas Control de amortiguación Variable Sensores de estacionamiento Delanteros Y traseros Y una pantalla Del sistema De información De 8.8 pulgadas Es claro Que su conducción Diaria No es algo A lo que se pueda Acostumbrar Y más en una ciudad Como la nuestra En donde las miradas Curiosas Y de admiración Crean una estresa Adicional Al verse rodeado Por camiones Que parecen Aplastarlo En cualquier momento Pero bueno Eso no es culpa Del auto El cual Sencillamente Es hermoso El I8 Es uno de los coches Más convincentes Que hemos probado En años No solo Por su fascinante Tren motriz Y su dinámica Inusual Pero atractiva Sino también Por lo exquisitamente Acabado Que se siente Como producto Tanto en el interior Como en el exterior Y lo fácil Y lo fácil Que sería Vivir con él ¿Qué tal amigos De Cars México? Nos encontramos Con Raúl Peña Fiel Director general De Jaguar Land Rover México Aquí en una entrevista Después de dar Su anuncio De resultados Digamos De lo que es El primer semestre Y algunos De los De las expectativas Que presenta Para lo que Resta del año Raúl Muchas gracias Por la entrevista Y bueno pues Compártenos un poco De lo que ya nos dijiste Pero que necesitamos Compartir aquí Con nuestros televidentes No pues Vamos a ver En primer lugar Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí hoy Jaguar Land Rover México Una compañía Que vive Para crear Experiencias únicas Para sus clientes Y lo hace A través de A través de dos marcas Jaguar Y Land Rover Tenemos tres pasiones La primera Nuestra primera pasión Es el producto Tenemos una gama Tan extensa Una gama Tan especial Como la gama Que tenemos ahora Con productos Que son Productos que han sido Revolucionarios Como lo fue Vogue Que rompieron Crearon el concepto De vehículo Compacto De lujo El carro Que lo podía hacer Todo En un paquete En un paquete Comprimido Pero que era Capaz De todo Y con Jaguar Que es una marca Que está viviendo Una nueva época Volviendo otra vez Mucho más A lo que es El ADN De la marca Más disruptivo Más deportivo Pero sin renunciar A las cotas De confort Que han hecho A Jaguar Míticas El centro De nuestra Actividad Es el cliente Es Customer First Nuestro tercer apoyo Es la innovación Medioambiental Fuimos la primera Fuimos los primeros En incorporar El aluminio A la construcción De los carros Y actualmente Hemos tomado El compromiso De meternos En la primera línea En la llegada De los vehículos Eléctricos A México Lanzamos Que para nosotros Es algo muy importante Nuestra primera Gama de motores Diseñados Y construidos Por Jaguar Land Rover Los motores Ingenium Son motores Más ligeros Son motores Con mejor performance Son motores Que nos permiten Ser mucho más eficientes Y que nos permiten Además ser Mucho más consecuentes Con nuestra oferta De valor Para el cliente Como dices Ahora Como vemos Es un abanico De prácticamente Muy buenas noticias Todas positivas Y entre ellas Está el tema De la ampliación De distribuidores En México O sea Ya va a haber Más alcance Más accesibilidad Para los clientes Que quieren un Jaguar O un Land Rover Es muy importante Para nosotros Porque hoy por hoy Tenemos 10 distribuidores Son auténtica mancuerna Con nosotros Pero para alcanzar La cobertura nacional En 2020 Tenemos el compromiso De duplicar la red Y llegar a 20 distribuidores Cinco ya están En el pipe Y estarán El compromiso Es acabar Acabar este Acabar este año Entrar en 2019 Con 15 puntos De distribución En México A la nueva imagen De marca Bueno Raúl Pues muchas gracias El tiempo a premio Aquí nos podemos dar Mucho tiempo charlando Y bueno amigos Pues aquí está Raúl Peña Fiel Con todas las novedades De Jaguar y Land Rover En México Muchas gracias Muchas gracias Nos encontramos Nos encontramos con Erika Debit Directora de Marketing De Mercadotecnia Aquí Erika Nos platica De todas estas novedades Y cosas nuevas Que trae Jaguar y Land Rover Muchas gracias Pues claro que sí Pues estamos celebrando Excelentes resultados De la primera mitad Del año Crecimos de enero a junio En 162% Entre Jaguar y Land Rover Y esto también Es reflejo De la nueva operación De Jaguar y Land Rover En México Como filial A partir del mes de octubre Del año pasado Ya se convierte Se consolida Como una filial De aquí en adelante Los planes que tenemos De expansión De nuestro portafolio Es sobre todo Muy enfocado A clientes elite Y tenemos 3 dimensiones De una operación Que se llama SBO Que es Special Vehicle Operations En donde El cliente puede personalizar Tres tipos de gamas Uno es SBA Que es Sport Vehicle Autobiography Como una Range Rover Tenemos el SBR Que es Special Vehicle Racing Como F-Type SBR O Range Rover Sport SBR Y el tercero Pues tiene que ver Con toda la capacidad Tototerreno Que es SBX Sport Vehicle Experience Entonces Ahí tendremos Una Disponible posiblemente Una Discovery SBR Hay otro vehículo Que te quiero comentar Que va a llegar Próximamente Y que es el El XC SB Project A Que es un Super Deportivo Y este vehículo Pero De colección Pues El cliente Ahora si que Al cliente premium Lo que pida Como lo pida Son de colección Tal cual Únicos en el mundo Entonces Con esto Esta es la estrategia Que tenemos De producto En Land Rover Tendremos también Motorizaciones Híbridas A finales de este año Con Range Rover Y Range Rover Sport Entonces Estamos demostrando Que Somos líderes En este En esta renovación De gama Y en lo que Nuestros clientes Nos están pidiendo Erika Pues no me queda Más que agradecerte Tus palabras De este tiempo Que nos has regalado Y sobre todo La información Que Pues estás compartiendo Aquí con Todos los que son Aficionados O que están Por ser aficionados A marcas como Jaguar Y Land Rover En México Muchas gracias Al contrario Erika Muchas gracias Felicidades Todo el éxito Gracias La última vez Que disfrutamos De un Camry Fue hace mucho tiempo Hoy afortunadamente Toyota ha logrado Algo que parecía Improbable Ofrecer un Camry Que no es un oso Sin gracia A la hora de bailar El Camry Tuvo un gran ajuste De actitud En su rediseño Un nuevo estilo Más agresivo Puede no ser Para todos Pero ciertamente Lo ayuda a destacar Entre la multitud La parrilla De dos niveles Inspirada En un catamarán Le da al Camry Unas fauces abiertas Que recuerdan A un tiburón ballena En busca de alimento El modelo Es de imagen Más deportiva Y un refuerzo Es la rejilla Inferior De malla negra Este modelo Es más bajo Y más ancho Que su predecesor A pesar de ser Un poco más bajo Este Camry De octava generación Se desliza silenciosamente Sobre las irregularidades De la carretera Toyota rompe paradigmas Mostrando un diseño Mucho más atrevido Tiene algunas reminiscencias De la generación anterior Pero sin duda Su nueva imagen Le da una personalidad actual Y con un carácter Que deja atrás Su imagen conservadora El Camry El Camry en su versión SE Es amplio y cómodo Su diseño interior Es un poco frío Pero es una mejora significativa En comparación Con el interior Del Camry 2017 En la parte delantera El conductor Es recibido Con un tablero Que cuenta Con indicadores Claramente marcados Controles de fácil acceso Y materiales De buen aspecto Sin embargo La reducción de costos Es evidente En la consola central Y los paneles De las puertas Que tienen plásticos Más duros El Camry Tiene un buen espacio Para las piernas En el asiento trasero En las plazas delanteras Incluso un conductor De altura Por encima del promedio Tiene mucho espacio Para extenderse La consola central Del Camry Está inclinada Hacia el conductor En una configuración Similar A la que se encuentra En el Chevrolet Corvette El sistema De infoentretenimiento Actualizado De Toyota En Tune 3.0 Es estándar En toda la gama Camry Tiene muchas funciones Y se desempeñó Razonablemente En nuestras pruebas Pero el Apple CarPlay Y el Android Auto Siguen sin aparecer Una gran falta En un mercado Donde esas aplicaciones Se están convirtiendo En algo común Y obligado El SE Agrega control De clima automático Asientos de tela Y piel sintética Con ajuste eléctrico Para el conductor Y un volante Tapizado en cuero Con paletas de cambio Solo tiene un puerto USB Ubicado en el centro De la consola Cerca del conductor Esto no es suficiente Para administrar Las necesidades De dos personas En un viaje Por carretera Este modelo Viene de serie Con un motor De 4 cilindros De 2.5 litros Con 201 caballos De fuerza Viene complementado Con una transmisión Automática De 8 velocidades La cual Es un operador Elegante Con cambios Que son casi Indetectables Solo deseamos Que se pudiera Reducir más fácil A velocidades más bajas Cuando se exige Una aceleración máxima Este motor Es considerablemente Económico Sin embargo No es nada explosivo Por ejemplo El 0 a 100 km por hora Se hace en al menos 9 segundos Gracias a la actitud Predecible Y compuesta del chasis Así como a la dirección Asistida electrónicamente Y con gran capacidad De respuesta El Camry Alienta a su conductor A aprovechar Sus límites Relativamente elevados La nueva suspensión Trasera Y un chasis Más rígido Contribuyen A una conducción Controlada Y sorprendentemente Receptiva La dirección Es agradablemente Pesada Y se siente sustancial Al tomar una curva Podríamos decir Que finalmente Manejamos un Camry Que no aburre Al conducir Y no nos malinterprete Con este auto Si bien No puedes soñar Con romper récord Si te aseguramos Que vas a encontrar Un auto Muy respetable Que se disfruta Al conducir Aunque los compradores De sedanes familiares Valoran mucho El compromiso De conducir Elegir un Toyota Camry Ya no significa Renunciar a una dinámica De conducción satisfactoria Bien Pues vamos con la caminera De esta semana Hay un tema muy interesante Pues resulta que Muchas veces Pues vamos en el vehículo Y pues lamentablemente Nos chocan O nosotros chocamos Ahora sí que no No choqué Me chocaron Podemos decir Pero bueno Que hacer en estos casos Que hacer en caso De un choque O un accidente Muchas veces Pues la verdad Es que Algunos ya hemos vivido La situación Otros afortunadamente No Pero es algo A lo cual estamos expuestos Cada que nos subimos A nuestro vehículo Y bueno Que hacemos en caso De un accidente Lo primero Es mantener la calma Porque muchas veces Pues no sabemos Como reaccionar A veces hay gente Que funciona Que reacciona De manera agresiva Que se bajan del coche Quieren golpear Al otro conductor Otros entran en pánico Empiezan a gritar No saben que hacer Entonces Lo primero Es mantener la calma Ahora Segundo Si una vez Que ya pasó El incidente Hay lesionados Nos percatamos Que alguno De los que iban A bordo Con nosotros O nosotros mismos Notamos que estamos Lastimados O heridos Pues llamen A emergencias A una ambulancia Porque lo primero Que importa Es ser atendidos Ya después Se verá El tema Del vehículo Ahora Ya que se tiene Digamos Más o menos El control De la situación Pues ahora sí Llame a su aseguradora En este caso Pues hay teléfonos Que ya debemos De tener muy bien A la mano Guardados en el teléfono O en una tarjeta Muy a la mano En la guantera Porque muchas veces Ese es otro tema Que no tenemos La facilidad Para llamar A la aseguradora Entonces una vez Que llama a su aseguradora Pues ya le pedirán Los datos correspondientes Para tomar Nota del siniestro Y enviarle ahí Al Pues al representante De la aseguradora Para que se haga cargo También No trate de negociar Con la contraparte Ese es uno De los errores Más comunes Que cometemos De que se Bajamos Y tratamos De llegar A un acuerdo Rápido Muchas veces Eso Pues hace que La situación Se complique ¿Por qué? Porque Pues nunca podemos Cuando pensamos Que llegamos A un buen acuerdo Pues resulta Que podemos llegar A uno Que no lo es Tanto Deje que los expertos Hagan su trabajo No lo haga usted De analista De accidentes Ni mucho menos Porque cada accidente Es diferente Y como es común Que casi nadie Conoce el reglamento De tránsito Ni como funcionan Los peritos Y las condiciones Con las que trabajan Las aseguradoras No llegue a arreglos rápidos Muchas veces Es de que Oye Tengo prisa Te doy 500 pesos O te doy mil pesos Y ahí muera Al fin Mira No se ve nada Pues muchas veces Resulta Que los vehículos De hoy en día Pues tienen Aditamentos Que muchas veces Pues no Ocasionamos No alcanzamos A ver el daño Que tiene el vehículo Entonces pues mejor Espera que un experto Haga un análisis Antes de que usted Llega a un acuerdo También es importante No mover el vehículo Muchas veces Es de Oye Pues es que Estamos estorbando Vamos a movernos Si de verdad Puede moverlo Pues muévalo Pero trate De casi nunca moverlo Más si hubo Derrame de gasolina O algunos fluidos Porque muchas veces Quieren encender El vehículo Y pues resulta Que a lo mejor El vehículo Ya no tiene aceite O hay una fuga De gasolina Y puede ocasionar Un incendio O que bien El auto se desviele Entonces Pero bueno Estas son algunas De las indicaciones Y bueno Y por supuesto Pues que tenga asegurado Su coche Porque si todo Si no está asegurado Su coche Pues todo lo que le acabo De decir Pues va a salir sobrando Entonces pues bueno Pues ahí está Estos pequeños consejos Para saber que hacer En caso de accidente Esto fue La Caminera Le agradezco su presencia Gracias por acompañarnos Esto fue Cars México